Yo tengo tatuajes que él tiene, pero yo no entendía. Jesús cambió mi vida. Nosotros somos cuerpo, tenemos un espíritu, tenemos un alma. Y que nosotros arrastramos problemas espirituales. Que por más que queramos hacerlo con nuestra fuerza, solo hay una solución para todo. Se llama Jesús cuando yo me convertí. El Señor trató conmigo y sanó todo eso. Hay algo que me impacta en tu testimonio. Y es que después de haberte convertido, luchaste varios meses con esa malicia que te atormentaba, que no te dejaba dormir. Y hay algo que me impacta, ¿verdad? Que hubo un hombre de Dios que te llamó un día y te dijo, lee este versículo. Apréndetelo, grábatelo. Mira esto, yo te voy a contar eso. Es algo que es lo que el mundo tiene que saber. Tengo este amigo, conozco a Julio. Y Julio me dijo, apréndete este versículo. En paz me acostaré y así mismo dormiré. Porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Ese fue el versículo que yo le di a mi hermano Raymond. Le di este versículo, Salmos 4, 8, porque a mí me funcionó terriblemente, hermano. Yo no podía dormir. Yo no podía dormir por la noche. Yo tenía que dormir de día. Porque de noche los demonios me atormentaban. Después de mucho tiempo, sin dormir, yo me voy a acostar. Y cojo el versículo y cierro los ojos. Y yo empecé a acostar el Señor. Y así mismo dormiré. Y yo empecé a llorar. Por favor, yo te pido, Señor. Esa es tu promesa. Este es tu salmo. Ahí está. Y yo empecé a decirlo. Y empecé a decirlo, Señor, por favor, yo te sirvo para siempre. Le dije para siempre, solo de la tarde. Yo no quiero dormir. Me acuerdo que diciendo ese versículo, diciendo ese versículo, me quedé dormido. Y desde ese día hasta hoy no bebo ninguna pastilla. Se fue ese espíritu de insomnio. Mientras iba orando, ayunando, mi mente se estabilizaba. Mientras me iba apartando del pecado, le iba agradando a Dios, me iba ganando el favor de Dios. Los pensamientos de matarme se fueron. Mis pensamientos se han organizado. Todo. Dice, encomienda a Jehová tu sobre y tus pensamientos serán afirmados, dice el Señor. O sea, si está escrito, es que Él es el único que te puede afirmar la mente. Y aprendí que con el Señor lo puedo hacer todo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué hay diferente en esta ocasión, Raymond? Que yo te he escuchado decir que jamás te apartará. Tuvo un encuentro con el Señor. Conocí al Dios verdadero vivo. Que habla con su creación y con su Hijo. Me enseñó que con el ayuno y la oración y leyendo la palabra, uno logra llenar ese vacío que en la tierra todo el mundo está buscando. ¿Cómo está tu esposa? Súper bien. Súper bien. ¿Cómo está tu esposa? ¿Cómo está tu esposa? ¿Cómo está tu esposa?